Cómo me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas si me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio yo soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Y que nunca te separarás de mí Y de veras te quiero chiquitita Por nada te cambio yo soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Que me digas despacito que te mueres por mí Que me digas despacito que te mueres por mí